Vamos a ver el informe primero. ¡Yiquitica! Ahora, en A la Tarde, el hombre más polémico y querido de la TV, un mediático por excelencia. Fui profesor siete años dando matemáticas. Tuve que tomar parcial y no me quieren respetar los chicos por culpa de... Me encanta la canción. Bueno, entras a la clase y te dicen, hola, Susana. Pobrecito. En el cielo y en el infierno estuve. Pero porque yo quería conocer el cielo y yo quería conocer el infierno. Abuelito, dime tú, ¿por qué el odio? ¿Por qué el amor? ¡Lleva! 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 ¡Cuidado, Milo! ¡Aquí, el beso seco! ¡El beso seco! El cielo fue una gran estrella de los 90 y fue poco inteligente, no supo invertir su dinero. Yo lo hacía la temporada en Carlos Paz y se alquilaba un castillo. Guido es un psicópata, mitómano, dice cualquier cosa. Yo les confío de Guido. Él le encanta llorar. A mí me gusta el pollo al horno con papas. ¡Ah! Porque mi mamá siempre... Es mi comida preferida. Y todos los años me hacía... Eso, pollo al horno con las papas bien doraditas. Creo que los voy a amontonar a todos en un lugar y les meto una bomba y me quedo tranquila y feliz. No, no sé. No, no, no. No van a lograr amargarme la vida. Guido Zuller. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Zuller, Guido Zuller, este es mejor. Responde a todo. En vivo y exclusivo. A continuación. Hola Guido, bienvenido Guidito. ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin vernos. Hola, buenas tardes a todos. Qué lindo, no lo vi, pero lo escuché. Me encantó lo que hicieron. Gracias. ¿Cómo andás Guido? ¿Andás haciendo el lío desde el streaming? No, sí, yo siempre hago lío. Mi vida es un quilombo. Un quilombo, un quilombo, un quilombo. Siempre, siempre donde yo estoy pasa algo. Porque es sin querer. O sea, yo hablo, lo que pasa es que soy muy sincero hablando. Y parece que repercute, repercute, repercute. Pero bueno, no voy a cambiar, ya no puedo cambiar a esta edad. Me gusta ser así además. Pero claro que sí, esperamos que tenga cola. Pero si no, a ver, Guido, a veces desde tus verdades podés lastimar al otro. También mucho. Vos contando tus verdades sobre Silvia, que prácticamente malgastó su dinero, no supo guardarlo y que el tema de su cuerpo se iba a terminar, que es lo que dijiste el otro día, me la imagino desde su lugar, escuchándote y le da bronca y la lastimás tal vez. No, no, pero yo no hablé para nada mal de ella en ese reportaje. La que sí habla mal de mí es ella hace 25 años, que dice cosas espantosas de mí. Yo simplemente conté una realidad, que quien sabe le puede ayudar a visibilizar esa realidad que está viviendo y por ahí la pueden llamar o le puede caer alguna oferta de trabajo. Y pero la enterrarás diciendo que es una jubilada que cobra la mínima, que no supo guardar y que prácticamente no sabe hacer nada, el que la llame le va a dar dos mangos. Pero no, no dije eso, no dije que no sabas hacer nada. Dije, yo también soy jubilado, chicos. Yo soy jubilado de aerolíneas. ¿Qué es? ¿Algo es desprestigiar? La palabra jubilado viene jubilado. Le bajaste el precio, Guido. No, pero justamente por eso, Guido, Luis te saluda. Te felicito por esta nueva expresión que tenés, te ha quedado impecable. Pero digo, en el caso de Silvia, vos sabés lo volátil que es el laburo artístico. Vos siempre tuviste tu laburo como comandante a bordo y aparte hacías lo artístico, que es distinto. Y como arquitecto también. Y bueno, pero yo me cansé de charlarlo con ella, diciendo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Que no lo tome como una única profesión y como una única forma de vida. Que la vida sube y baja, que hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y cuando estás abajo, te tenés que preparar para tener un sustento de alguna forma. ¿Hace cuánto no hablas con Silvia? Y hace mucho, hace mucho. Claro. Ahora, esto que acabás de decir, Guido, esto que acabás de decir, que uno tiene que prepararse para los momentos. Bueno, a ella por ahí le pasó que no pensó que este momento iba a llegar. Lo que le pasa a Silvia le pasa a muchísimas otras personas, y especialmente mujeres, mujeres hermosas que han brillado en el mundo del espectáculo. Le ha pasado a varias. Bueno, pero entonces tal vez esto sirve. Sirve para que la pucha, lo que está diciendo Guido, tiene razón. Yo he planificado mi vejez. Claro. Yo me he sacrificado mucho estudiando y trabajando cuando era joven y fuerte, como para ahora, poder estar tranquilo. Claro. No me sobra la plata, pero tampoco me falta. Mira, la vida es como un vuelo. Yo que he volado toda mi vida. Es el despegue, la velocidad de crucero que le dicen, y el descenso. Y llega un momento que a vos, a vos, a vos, a todos, nos va a pasar que vamos a empezar a descender en la vida. Pero no es tan matemático, Guido. Entiendo tu punto de que hay que ser previsor. Entiendo tu punto, no lo estoy dejando de lado. Pero a ver, Pepitito Marrón en su momento juntó dos palos verdes en un momento que era lo mismo que tener 30 palos verdes hoy. Y un banco, un buen día, como suele pasar tristemente en nuestro país, lo dejó con el traste mirando al norte, se clavó la boina y tuvo que salir a contar chistes de nuevo. Entonces, digo, no es tan matemático. Bueno, sí, bueno, no, no es tan matemático, pero peor es no intentarlo. Peor es quedarte cruzado de brazos creyendo que tu cuerpo, tu fama, tu éxito, los dólares te van a llover del cielo. Guido, ¿la llevarías a vivir con vos de ser necesario? Digo, Silvia, hoy la está peleando como puede. ¿La llevarías a tu casa a vivir con vos? Es que ya la llevé a vivir conmigo. Ella estuvo meses viviendo en mi casa de Mashwich. Y fue una mala convivencia. No hubo forma. Yo le cocinaba, ella vivía encerrada en el cuarto, bloqueó la ventana, puso una tela negra, le golpeaba la puerta y le dejaba la bandeja con comida en el piso. Se abría un poquito la puerta, se veía una mano que tiraba la bandeja para adentro y la volvía a cerrar. Guido, ¿por qué tiene ese estilo de vida, Silvia? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Y porque ella fue muy famosa y para mí la fama sumada al fracaso de pareja que tuvo con Soldán, eso le afectó profundamente. Una depresión, estás hablando de una persona depresiva básicamente, ¿no? Claro, claro, una depresión. No, no, no lo sé porque no soy médico, pero que tiene una tristeza, tiene una tristeza. Claro, tristeza. Que obviamente no la va a aceptar. Ella va a decir que está bárbara, que es hermosa, que sus años de trayectoria, que es Silvia Zuller y todo eso. Pero vamos a ser sinceros, el tiempo pasa para todos. Y la cresta de la ola, uno nunca puede permanecer tanto tiempo ahí arriba. Guido, y pasó una vida. La ola sube y baja. Pasó una vida. Y tu hermana sigue enamorada de Silvio Soldán, porque estoy escuchando siempre que Soldán, que Soldán, que Soldán. Esperá, espera, no respondas ahora, Guido, porque estábamos diciendo, bueno, vamos a hacer una pregunta gancho. Esa es una pregunta gancho, ¿eh? Enseguida Guido Zuller nos responde, si Silvia sigue enamorada de Silvio Soldán. Una historia de amor de esa, de amor y de desamor. Sí. Tremenda, bien.